El 9 de diciembre del 2018 hubo un referendo donde masivamente la población votó dando su opinión sobre la reelección de congresistas, la bicameralidad, por decir dos temas. La opinión de esas decenas de millones de personas, ahora la Comisión de Constitución está tirando al tacho de la basura. Y 12 personas están cambiando lo que opinó la mayoría de la población. Sin embargo, eso no quita que el retorno a la bicameralidad puede ser una alternativa que ayude a tener un equilibrio dentro del mismo legislativo. Y estoy de acuerdo. Pero que es necesario un debate, ¿no? Una disrupción. Pero estoy de acuerdo. Incluso podría ser que en algún momento pueda haber una reelección, pero no indefinida como la plantean. Y como siempre metiendo en la norma contrabando, porque en el proyecto que es de cambio del artículo de la Constitución para la bicameralidad están poniendo un candado para que dicen, y este Congreso se queda hasta el 2026. Es decir, siempre metiendo en el contrabando, en la norma que pretende beneficiar a todos. Por lo que escucho en esta conversación, le pregunto, si usted estuviera ahorita en Palacio de Gobierno, ¿decidiría nuevamente cerrar el Congreso? No, lo que me corresponde a mí ahora, en este momento, no es estar en Palacio de Gobierno. No, pero le pregunto. Pero le digo. Por lo que usted señala. No, pero sobre hechos concretos, lo que me corresponde en este momento es estar en el Congreso. Yo fui elegido en las elecciones de abril del año pasado, congresista en la República con la votación más alta del Perú. Y el Congreso, a la semana inminabilita, porque no quiere que esta voz, esta forma de pensar, que represente el pensamiento de millones de peruanos, no se escuche en el Congreso.